Bueno Ignacio, tarea cumplida, ¿cómo te sientes? ¿Esta final, un clima bastante caluroso, húmedo, cómo estás? Bueno, yo primero que nada estoy muy contento, me sentí muy bien en la cancha, me pude pasar muy bien y muy cómodo en la cancha. Niño, jugador muy peligroso, muy atrevido, ¿qué estrategia usaste para poder sobrellevar aquello? Bueno, yo decidí atacar todo el partido, quise mandar todo el partido y que nunca estará la defensa, eso es lo que traté. Bueno, ¿y cuál es tu balance esta semana? Que venías con expectativas de llegar a la final, de ganar el título, ¿cuál es el balance de esta semana? Obviamente, aparte de ganar el título. Bueno, sí, mi objetivo era venir a ganar el título y bueno, en el doble no se pudo, pero bueno, bien igual. ¿Cómo ves el nivel de tus competidores en tu categoría? ¿Cómo lo analizas? El nivel es excelente acá, de verdad. Te puede tocar en primera ronda un partido durísimo. Igual, es muy bueno el nivel. A ti te ha ido bastante bien aquí, has venido varias veces acá a Guayaquilco. ¿Cómo te sientas aquí jugando? Me siento muy cómoda, estas canchas me favorecen mucho, yo creo, sí. ¿A quién dedicas este título, título sudamericano, título COSAT, de un grado 1? Bueno, a mis papás y en Perú hay unos niños que se han quemado y a ellos también. ¿En dónde ocurrió eso? Eso fue en Vía de El Salvador, que un camión de base explotó. Y ahorita hay muchos niños con quemaduras y se lo quiero dedicar a ellos. Excelente, excelente gesto. ¿Qué viene para Ignacio más adelante ahora? Bueno, prepararse, hacer la pretemporada y a ver si clasificó al sudamericano con ese título. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.